¡Vamos a la fórmula! ¡Vamos a la fórmula! ¡Es nuestro último capítulo de verano! ¡En el último capítulo de verano de 40 grados tenemos música en vivo! ¡Les quiero presentar esta tarde con ustedes! ¡Jota y la fórmula! Así como te dije que amaré, sé que te pido, lárgate Así como te dije que amaré, estoy segura que te olvidaré Cante con mi amor y me llorarás, así como me traerás Así como te quedas con tu sinceridad, porque alguien me contará un piso de la verdad ¡Lárgate! ¡Es esa parte de mi vida! ¡Ay, no! ¡A mi orgullo de invitarse! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Lárgate! ¡Y de tu vida me quieras! ¡A mi orgullo de invitarse! ¡La fórmula de invitarse! ¡Lárgate! ¡Fuera, Vallahi! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Solo mírame una vez, solo mírame Necesito un resplandor de tu sufrimiento Solo mírame una vez, no tengas miedo Yo solo te quiero amar, por ti ya más y más Siéntelo, ahí Sé que estás ahí, sé que te quieres Te atreves, solo mírame Solo mírame una vez, solo mírame Necesito un resplandor de tu sufrimiento Solo mírame otra vez, no tengas miedo Yo solo te quiero amar, por ti ya más y más No tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo Quiero ser el amor para que tu amor Es el cielo ideal y tu corazón Y llévate de ti, tú tú eres mi fe Dentro de mi corazón Quiero ser el amor una vez y otra vez Hasta cuando va a pasar Cuántas veces en ti Y después para mi aire Como piel a mi piel A veces en el de mí De tu piel a mi Quiero ser el amor Y para que tu amor Quiero ser el cielo ideal y tu corazón Y llévate de ti, tú eres mi fe Dentro de mi corazón Quiero ser el amor una vez y otra vez Hasta cuando va a pasar Cuántas veces en ti Y después para mi aire ¡Quiero ser el amor una vez y otra vez! ¡Quiero ser el amor examinio! Quiero ser el amor ¡Y todo el mundo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!